Yo soy una persona que disfruta mucho de los videojuegos, ¿no? Me gustan los juegos de survival, los de zombies, coches, naves espaciales, en fin, de lo que sea Y el otro día estaba buscando por Steam Juegos de Supervivencia y me encontré con uno que se llamaba Day One Gay Risk Incident, un juego que tenía muy buena pinta y que, bueno, tenía un 18% de votos negativos de Steam Estuve pensando en por qué podía ser y mirando las imágenes del juego y lo que valía el juego, que era muy barato, 5 euros, etc, etc Pues estuve pensando en por qué no comprarlo y darle una oportunidad al juego, ¿no? Pero como bien dije, estaba leyendo los comentarios y opiniones de la gente y era absolutamente todo negativo O sea, me quedé flipando con la cantidad de comentarios negativos que había Y en mi cabeza algo hizo clachas que algo en mi cabeza y dijo Voy a comprarlo, voy a jugarlo y voy a grabarlo para ver hasta qué punto es este juego de malo, ¿no? Así que hoy vais a ver en directo mi opinión personal, mis aventuras en este juego llamado Day One Gary's Incident En el cual, siendo sincero, no tengo ni la más mínima idea de qué me voy a encontrar Pero en fin, chicos, espero que os guste mucho mucho el vídeo, que lo disfrutéis y que os lo paséis tan bien como yo Y ahora venimos Vamos a ver hasta qué punto este juego es tan mierda como la gente lo quiere pintar en Steam, ¿vale? Yo, sinceramente, es un juego que me da miedo de probar O sea, yo siento miedo al probar este juego porque digo, vamos a ver, a lo mejor es tan malo que hace que mi ordenador haga Y explote en plan palomita, cosa que no quiero, ¿no? No me gustaría que mi ordenador explotara, ¿no? Yo voy a confiar y tener fe en que simplemente es un juego que tuvo mala suerte al ser lanzado al mercado, ¿no? Así que yo voy a intentar confiar en eso y qué cojones está pasando aquí Vale, según para el de hoy empezamos en una especie de ruinas maya muy raras Con un tío que está a punto de matarnos Y el personaje tiene una fuerza sobrehumana y se libera de las ataduras Mientras el otro, según parece, simplemente se le queda mirando Eso es algo extraño, creo Ahí me intento clavar el cuchillo y digo, ah, ahí don't give a fuck, no quiero Vale, los controles, clic derecho, clic izquierdo para atacar F para bloquear Vale, perfecto Pero... Vale, creo que lo voy entendiendo Creo que es sencillo, de momento no parece nada raro Si no fuera porque... El cadáver acaba de desaparecer Yo no voy a decir nada sobre los bugs, ¿vale? Yo quiero darle ese toque de confianza al juego Porque yo digo, a ver, no puede ser tan malo No tiene por qué ser tan malo un juego, ¿no? Así que voy a intentar confiar en ello Aquí hay una pava a la cual le hemos liberado ¿Está desnuda? No, no está desnuda, pero lo parece ¿La puedo matar? ¿La puedo matar? La quiero matar, la quiero matar Me cae mal Vale, sí, la he matado La hemos matado Y está... Y estaba gritando Cuando estaba ya muerta Es extraño, ¿no? Vale, me imagino que habrá que hacer algo, obviamente Ahora bien, el qué hay que hacer aquí Porque no hay ningún tutorial O sea, no te ponen ningún tutorial de ningún tipo Hay que romper cosas o... ¿Qué fue eso? Vale, es que me da mucho miedo, tío Me da mucho miedo el hecho de pensar que no sé dónde tengo que ir Ni qué tengo que hacer Aquí, ¿qué pone? Oh, vale, cinemática de QuickTime ahí, super pro Vale, romper cosas con fuego que se caen y se encienden cosas Es lo único que llego a comprender yo de esto Me imagino que será esto lo que tengo que romper Dale, no, no es esto Muy bien, Nacho Muy bien, Waisander Muy bien, vas aprendiendo ¿Estas, quizás? ¿Qué tiene la cadena aquí? Vale, sí, estas Menos mal, eh Porque si no llegan a ser esas, ni puta idea de cuáles son Me hace gracia la cara que tiene el maotai ese Que está en plan de... Muy raro, eh Cosas raras que no sé para qué valen ¡Ostras, un tutorial! Mira, mira, un tutorial Vale, aprieta el inventario para poder gastar objetos Algunos objetos se combinan con tal para nuevos objetos para hacer tal Pone un martillo más una tela Igual a papel higiénico con un símbolo de más O sea, lo que vendría a ser una venta, eh No soy tan gilipollas Vale, será aquí, me imagino Fabric Use ¿No es aquí? No, pues será combinando esto aquí No, esto no Mi derecho No, ¿cómo coño es? Use No, fabric no es con eso Fabricar, aquí Martillo Le doy a esto Y le doy a enter Y se hará Algo, ¿no? Estoy crafteando una venda Vale, hasta ahí todo bien D, vale Voy a apretar la D Se crafteo apretando teclas Tal, súper bien Vale, ahí abajo tenemos el hambre La comida Y dice que las vendas O sea, las vendas han sido añadidas a tu inventario O sea, tu tal Vale, vamos a coger un poquito de comida que hay por aquí Random Hay un montón de plátanos Y pomelos O mangos O lo que sea eso Y Me imagino que tengo que romper otra de queda Porque se ha encendido un ojo y son dos Toda la pared está llena de dibujos de merda Que no sé para qué coño serán Pero bueno Algo tendrá que valer Esta, mira Esta es aquí Vale Y se activará el otro ojo Del muñeco este Y ahora pasará algo Ahora de repente se mueve una estatua Vale Bien, de momento A ver, de momento el juego no parece tan malo ¿No? Yo de hecho estoy pensando aún Por qué la gente lo criticaba tanto A ver, lo único que he visto de momento Es que no te guían nada Va muy lag Va a 40 FPS No se sabe por qué va tan mal Yo que sé Los muertos desaparecen Mata a esa gente ya muerta Que grita mientras está muerta No sé Yo tampoco pienso que sea tan malo el juego Como la gente lo pinta ¿No? Yo No lo pienso Me da miedo Ese fueguito me da miedo ¿Tengo que cruzar por ahí? Tengo que cruzar por ahí Sí Hay un agujero en la pared Y no puedo ver ¿Qué coño hay? Oh, vale Sí, mira Abre el control para matar silenciosamente a ese tío Vale Ponte detrás de él Y aprieta la E Vamos a intentar ir a los ninjas Luego todo esto ya lo cogeré Porque de momento no Quiero matar a este pavo de aquí Y tú me caes mal A ti te voy a matar Así que me voy a preparándote Que te va a doler Te lo prometo Me acerco Aprieto la E Y da igual que apriete la E Porque cojo un puñetero mango Que tenía al lado Y el tío se gira a pegarme Vale, vale Perfecto Comprendo Me gusta Perfecto El cadáver desaparece también Obviamente Porque los cadáveres tienen que desaparecer Si no, no son juegos Vale Has tenido munición de pistola vieja Pistola antigua Lo que sea eso Más cosas por aquí Más tutoriales para hacer vendas No sé El juego Como bien decía un comentario por ahí Simplemente no sabía que hacer Excepto hacer vendas Yo voy a hacer lo mismo Voy a hacer vendas durante todo el juego Me imagino que será Lo que hay que hacer Base En el mismo Vendas Ya Supervivencia tal Lo típico, ¿no? Cojo todos los plátanos Y todo lo que haya por aquí Y nada más Aquí hay Una pistola Una pistola La cual está muy OP Acabáis de ver eso O sea, mirad a la pared Atentos La pared sangra Tío O sea, la pared puta sangra Las cajas Sangran también Esto sangrará Sí, vale Todo sangra, ¿vale? O sea, todos los objetos Que hay en el juego Y todo lo que hay en el juego Inerte Son seres vivos Que tienen sangre Interactúa en el orden correcto Sí, vale Ya Que ya lo sé Que tengo que apretarlos Voy a apretar esta Voy a apretar esta Y voy a apretar esta ¿Serán? Sí Parece que sí que son ¡Oh! ¡Dios mío! No se ilumina una caja En la que no me digas No sabía que había nada No brillaba más de lo común No Hay algo ahí volando A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío! Una joya mágica Antigua Maya No tengo ni puta ¿De qué será? No lo sé No sé qué será No tengo ni la más mínima Vale Se caen cosas Porque sí En este sitio Debería irme de aquí Vale, perfecto De momento El juego Me parece que Sí Es bastante Pobre Podría estar Muy mejorable Pero Tampoco se puede pedir más De un juego indie Me imagino ¿No? Excepto que vaya lagueado Que los sonidos sean malos Que los cadáveres desaparezcan Más merda ¿No? Muy bien Muy bien Es que me encanta Me encanta porque se parece A un juego de play 1 O sea El arma puede ser cargada En el altar Que este será el altar Ya está Y ahora Tengo que hacer algo Ahí tengo que disparar Sí, porque está caído Y no hay otro sitio Así que Cargamos el arma Se dispara Y creo que ya está Voy a volver a recargarla Por si esto a lo mejor Me vale para algo Y a ver si puedo continuar Ya por aquí Sí, vale Perfecto Izquierda o derecha Ahí la cuestión Izquierda ¿Por qué? No lo sé La izquierda me gusta Me gusta la izquierda No hay motivo Simplemente mola ¿Qué coño? Porque hay gente Por ahí corriendo Hay gente Por ahí corriendo En círculos Vale Con los números Cambio de armas Perfecto Perfecto No vendréis a por mí ¿No? No, no vienen a por mí Vale Guay Están todos huyendo De aquí Me imagino que tengo que seguirles Porque Corred insensatos Que vienen Ahí Trampas Hay puñeteras trampas Quita Fato Visión Lárgate del templo Completado Vale Me voy del templo Me voy del templo Mira como corre Como mola A ver Mi experiencia personal En el templo No ha sido tan mala ¿Vale? Muchos bugs he visto De momento Nada más empezar el juego Como que las paredes sangren Los cadáveres desaparezcan Etcétera, etcétera Pero no lo veo tan malo Como la gente Lo quiere pintar ¿No? O sea, de momento No parece Nada satánico Ni nada por el estilo Habrá que confiar un poco En los desarrolladores Indy Vale, a ver A ver qué pasa Vale, ya estoy fuera Me he teletransportado Vale Estoy fuera del templo Vale, perfecto Ahora me imagino que voy a tener que seguir Por el camino que hay Que es ese de ahí ¡Eh, tú! ¿Qué es eso que quieres? ¿Por qué se mueve de lado? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué ha pasado? ¿Estos ridículos? Sí, ya lo sé Pero más ridículo es que se muevan de lado No te has dado cuenta, colega mío Hay una indígena aquí Hola Indígena ¿Qué coño dices? ¿Qué haces? Me Kinshkan No se puede hacer eso Dasile Mako A ver Yo no me entero de nada O sea Ah, vale Encuentra la carne de animal Vale, ¿te puedo matar? La quiero matar La quiero matar La quiero matar He dicho ¿Se puede matar? ¡Sí! ¡La puedo matar! ¡Toma! Me encanta Es que esto es lo único que me voy a dedicar A matar a gente Porque sí Porque como tampoco creo Una pistola random aquí en medio del bosque ¿Por qué? Porque sí Porque puede Puede haber una pistola random en medio de la nada Hola, pueblo indígena ¿Me queréis matar o me sois amigos? Me da miedo miraros Porque sé que me la vais a liar seguro Hola ¿Por qué le salen chispas de la cabeza? Le han salido chispas de la cabeza ¿Habéis visto? Le salen chispas de la... Coño Pero, 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 pero ¿Qué es esto? ¿Tú qué es? Pero Dejadme en paz Que no he hecho nada A ver, soy sin... ¿Qué coño? ¿Cómo corren, no? Madre mía A ver, desmuráis Desmuráis Que me mat... Me han matado de un golpe Vale, consigue algo de carne animal Vamos a ir a por la carne animal Y a esta gente que le den por saco Porque yo no me quiero meter en problemas con ellos No quiero problemas con vosotros Este es el único animal que hay Me imagino Pero, pero, pero ¿Qué me has matado encima de la nada? Que ya he salido Menos mal Menos mal Viene a por mí rusando al tigre Ya le maté, ¿no? Vale, sí, menos mal Perfecto, vale Ahora me lo cojo Carne es añadida a tu inventario Ahora puedes cocinarla Le voy a clavar un cuchillo en el cuerpo Because of yes Lo que no entiendo Es por qué no tienen ataques normales O sea Es como si utilizaran cinemáticas para todo Si disparo las piedras sangran Ah, vale No, salen chispas Vale ¿A los árboles? No, los árboles Las van a atra... Atravieso los árboles ¿Por qué? Porque puedo, ¿no? Porque es lo normal en este mundo indígena Es este, el flasco Vale, flasco Vale, ya tengo el flasco Perfecto Y ahora con el flasco ¿Qué hago? Esto es una cantimplora, ¿no? Esto es una cantimplora Con la cual puedo beber agua Vale, perfecto Lo entiendo, lo entiendo Me voy enterando de los juegos El juego parece más sencillo De lo que es Lo que me da un poquito de... De cuál es esa palabra Como de sida Como de ag Es el hecho de que atraviese las cosas Como aquel árbol Y que sea tan cutre Es que me parece cutre O sea Los gráficos me parecen Del puto año de la piedra Hoy en día Que no estoy criticando El juego en sí Pero lo estoy criticando Una tía random aquí Porque sí No sé si sabe por qué Hay una tía aquí Árboles que Estos no se pueden atravesar Porque estos no se puede Estos ya tienen sus... Sus mecánicas, ¿no? Sus tal... Sus cosas Para no poder atravesarse Y a ver Tendré que continuar de aquí De alguna manera Voy a seguir por donde me lo han dicho Y voy a investigar Como tampoco te dicen Qué hacer O sea No hay tutorial Simplemente había eso Que me decía De conseguir aquellas cosas Y ya Oh New extra mission Haz fuego Vale, hago fuego Inventario Para abrir el inventario Obviamente Y... ¿Puedo fabricar algo? No puedo fabricar nada Oh, las misiones Oh Encontro una manera De volver al accidente del avión Investiga la pirámide Y haz fuego Vale, lo comprendo Sitio habrá, ¿no? Hola ¡Eh, puta! Creo que viene... ¿Qué quieres de...? Pero... ¿What? ¿Pero por qué me quieren matar? Pero si ya... No he matado a nadie ¿Cómo saben que la he matado? Hola Que no vengas a matar Me puta ¿Dónde va? Hasta luego Vale, acaba de venir a por mí Se ha pirado Llamar a su amiga Oye, aquí hay una persona muy rara Que quiere matarme No me importa Tres cagaos Vale, pues te mato yo No pasa nada Más gente Venga, más, más Más tías raras Esa viene a por mí Pero la otra no O sea, ¿os dais cuenta? O sea No, 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 no Es que me... Hola Estoy aquí No es por nada Pero si me vas a venir a matar Al menos ven a por mí Por favor Vale, por aquí Investiga la pirámide Hola Eso era un mono Y estaba viniendo a por mí a matarme Mono, no me mates Hola ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa, colega? Ya está, ¿no? Ya le maté No le mato, no Que los monos me están lanzando cocos Me están lanzando... Pero, tío Que me están lanzando piedras Y el puñetero, mono Muere Está por culo Puto mono, tío Qué pesado es Mono, me vas a seguir lanzando cosas Deja de lanzarme piedras ¿Dónde está el mono? Que le reviento Míralos, tío Mira los monos Que te lanzan... Los monos en este juego Te lanzan piedras, tío Anda que los dé por saco Yo voy a investigar la pirámide Que es donde me han mandado A ver, hola ¿Qué tal? ¡Oh! Chaval, espejos Vale, espejos Que hay que redireccionarlos ¡Oh! Bueno, la mecánica Es interesting No parece mala En absoluto Vale, mejor le tendré que llevarlo A la puerta, ¿no? Obviamente Guay, obviamente No hace falta pensar mucho Para saberlo Este por aquí Este por aquí Ahora se envía aquí Ahora este lo redirecciono aquí Y ahora irá para allá el láser Ahora este otro lo seguirá para acá Ahora este lo seguirá para chueca Y ahora, pues, obviamente Se hay que hacer un juego de espejos No hay que hacer que rebote En un sitio contra otro Todo el rato Ahí está Muy bien Guay Ahora aquí Perfecto Y ahora este En vez de enviarlo al horizonte Por favor, envíalo aquí Y a ver qué pasa ¡Se abre la puerta del templo, chaval! Vale, ¿qué es esto? Hold Vale Has encontrado un artefacto extraño Que se ha añadido a tu inventario Un trocito de madera por aquí Pues, decoraciones random Lag Mucho lag 30 FPS No pasa nada Iluminación buena Comillas No te sean las comillas de la ironía ¿Puedo saltar? ¡Sí, puedo saltar! Me he matado por saltar un metro de altura O sea, ¿really? Un puñetero metro de altura El cual salto y me mato En serio Tengo que empezar desde aquí Que os den por culo a todas Los enemigos pasan de ti Porque es parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que te ignoren Dicen, mira, ¿ves? Hola, hasta luego Ya está No pasa nada Yo Yo soy de los Pero yo tenía balas ¡Me han quitado las balas! ¡Y ahora me aparecen! Vale, vale Los tigres Los tigres no saben subir pirámides Hasta ahí todo bien Correcto Perfecto ¿Hay que tocar el tapón? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Vale Vale Vale, me imagino Que tengo que tocar el tambor Y se van encendiendo las luces Vale Vale Este era, ¿no? No, tío ¿En serio? Vale No, era este Vale No, era este Vale Era este Perfecto Este Este Ahora este ¡No! Pero, coño ¿Qué tambores son? Si les estoy dando Ahí está Menos mal Por fin ¡Hala! Otro trozo de piedra Gracias por la piedra Que os den morcilla a todos ¡Hala! Va a estar por ahí No No voy a volver a saltar Porque sé que si salto me voy a matar Y no quiero matarme Así que Pero, tío Se me sube igual la pantera Tía Déjame vivir Por favor Y se teletransporta la pantera Y me teletransporto yo Vale What the fuck, men Me pongo a abrir un cofre Random al que he llegado De milagro Mientras me lanzan piedras ¡Oh, bro! ¿Qué haces? Vale, tiene sed Va a beber Vale, vale Quiere beber Garris quiere beber Bebe, Garris Bebe, hombre Bebe Bebe mientras hay un montón De monos que te lanzan piedras Por favor Sí Tómate tu tiempo Para beber Sí, sí Bebe, bebe Adelante Empina el codo Borracho El tío es un alcohólico Del carajo, eh No, se me cayó Y se está filtrando Cielos No, ¿qué he hecho? Oh, madre Ha explotado ¿Qué ha pasado? No lo sé Y de repente Tiene un recuerdo No sé por qué No hay sonido No tiene sonido esto No tiene sonido alguno Me ponen una foto en la cara No tengo balas Tampoco ¡Oh! Manos lanzando piedras A la nada Me gusta eso Me gusta Y ahora tengo algo En el brazo De repente el sonido Se ha ido No existe el sonido En el juego De repente Desapareció Y ahora reaparece ¿Veis? No pasa nada Todo controlado Pero, coño Es que no puedo esquivar A las panteras Tío No puedo esquivar A las puñeteras panteras Y se llena ¿Qué queréis? ¡Mono! Tío, me está Que me apedrean Los monos Que me dejéis en paz Dejadme en paz Me han matado Me han matado Unos putos monos O sea A tomar por culo El juego Definitivamente Bajo mi punto de vista El juego Es que es basura Es que no hay por donde cogerlo O sea Te ponen en una isla No te ponen tutorial Te matan las panteras Que se mueven en la red Desaparecen cadáveres Las paredes sangran ¡Coño! No está completado En fin, chicos Espero que os haya gustado mucho Este video De este juego tan random Si lo queréis comprarlo Tenéis en la descripción del video En GEDOSA Por si os da por ahí Por querer comprarlo Y querer suicidaros a vosotros mismos Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós Joder, que basura, tío